¡Starting! 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 La yegua, Ocala Painter, esperábamos mucho de ella al principio, una buena yegua. Tuvo sus problemas y por eso ella no compitió en los primeros clásicos de las Potrancas. Y ella ha venido mejorando. Y ya la vieron en la última carrera, ella ganó, metió un minuto. Y esperamos buena carrera de ella, ya que ella, yo creo que entre más distancia va a hacerlo mucho mejor. ¿Entiendes que estos 1300 metros le deben caer muy bien? Le deben caer bien. Le deben caer bien porque una yegua que remata, se queda atrás y remata y en mil metros remató y ganó la carrera. Yo espero que en esos 1300 metros ella remate igual. Esta Potranca en su primera presentación tuvo dificultades de tráfico, tuvo problemas y luego pues la segunda carrera pues tuvo una actuación más libre de situaciones durante el transcurso del evento. Pero para este compromiso clásico es de esperarse que haya una mayor cantidad de participantes. Al momento que hacemos esta entrevista todavía no se han configurado las posiciones de salida. ¿Qué posición preferirías para una Potranca como esta basado en la experiencia que tuvo en el debut? Pues mira yo, ella en el debut salió del puesto número 2. Sí tuvo unos pocos de problemas entre los 700 y 800 metros. Se quedó sin espacio varias veces. Pero ella me demostró en esa carrera que no es una yegua que le tiene miedo a meterse por donde sea. De verdad que en esos 1300 metros no importa la posición que ella vaya porque ella se va a quedar atrás. Y espero una buena carrera de ella. La monta a tu hermano Alex M. Cruz. ¿Qué te parece esa oportunidad combinándose tú como entrenador y él como jinete en un evento clásico? Bueno, bien contento ya que él no ha tenido oportunidades en clásico. Le dimos otra oportunidad y viene a montarla. Si sale ganando. Se queda en la casa. Axel, estás ahora con la Potranca Awesome Arrow, ganadora del clásico José Colvidal. Te dio tu primera gran satisfacción en una prueba importante. Obviamente este tipo de ejemplar se le tiene mucho cariño en tu caso. ¿Es así? Eso es así. Yo estoy contento con ella ya que me dio mi primera victoria clásica. Y bueno, estoy contento con la Potranquita. Es una Potranca de gran habilidad. Llegó segunda en su primera presentación que fue casualmente un clásico también y luego derrota a los machos. Para este compromiso está el reto con Chisa Bullet, que fue la que la derrotó en su primera salida. ¿Qué te parece esa nueva oportunidad contra esta otra ganadora clásica? Bueno, va a ser una carrera bonita. Va a ser una carrera bien luchada. Aquella es una buena yegua. No le quitamos méritos. Y van a tirarse un buen espectáculo el domingo. El clásico Colvidal contra los machos salió prácticamente a pedir de boca para ella en el sentido de una buena salida. Estuvo en el paso desde temprano. Al final se sostuvo. Pero ahora tiene un poco más de distancia. ¿Está debidamente preparada para esto? Sí, Jola. Hemos venido trabajando, buscándole fondos. Tiene una visita en la playa. La briciamos mil metros, completándola a mil doscientos metros. Y el viernes pasado le dimos ochocientos metros, terminando en mil metros. ¿Y todo muy bien? Sí, vamos a decir, mira, hubo bien los trabajos. Unos trabajos, pues, de fondo, como lo hice. No sacándole mucho, porque ella tuvo dos carreras fuertes seguidas. Pero está muy bien la yegua. A tu juicio, el factor clave para que esta yegua repita victoria. ¿Cuál debe ser? Bueno, una buena salida. Ella, en las dos carreras que ha corrido, no ha dado un brinco bueno, tú sabes. Siempre ha tenido sus inconvenientes. Pero una yegua sale a correr y yo creo que la posición tampoco no, tú sabes, no, no, no. Ella corre por donde sea. Ella no va a tener dificultades. ¿No ha habido ningún cambio en la condición? ¿Ha seguido igual o mejor que para la más reciente? Está mejor que para la anterior. Se ha mantenido galopando con mucho ánimo y se ve bien. Debemos ver entonces una gran carrera de ella aquí. La van a ver. Hay que ganársela. Muchísimo éxito y gracias, Axel. Gracias, Joey. Suelta a todos. ¡Gracias, antes, 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 antes! Gracias por ver el video.